La siguiente pregunta la firma el señor Bustos y se interesa por la no firma de un convenio con la Fundación Rondilla en relación con la educación de personas adultas. Señor Bustos. La Fundación Rondilla viene desarrollando desde hace muchos años un magnífico programa de educación de personas adultas. 430 personas que aprenden y que se capacitan para obtener algunas titulaciones, pero hay más. Son 264 mujeres, 166 hombres que intervienen de forma participativa en programas de alfabetización, neolectores, cultura básica, aprendizaje de español, preparar pruebas de grado medio, cursos profesionales de geriatría, búsqueda de empleo, peluquería, inglés, literatura, en fin, muchas cosas más. Y no solo para los vecinos de Rondilla, sino también para 150 personas de barrios cercanos. Encontramos desde un joven de 18 años que no sabe cómo encontrar trabajo hasta una señora de 80 que aprende a leer sus primeras letras y acaba escribiendo poesía y recitándola delante de toda la clase. Es fantástico. Cerca del 25% de estas personas vienen derivadas por parte de los servicios sociales municipales. Es decir, derivadas por parte del propio ayuntamiento para que con ellas se haga una tarea básica e imprescindible. ¿Y cuánto ponía el ayuntamiento en el convenio que tenía firmado con la Fundación? 13.430 euros. Es decir, 31 euros por persona al año. Es decir, poco más de 2,5 euros al mes y por persona. Eso es lo que cuesta. Es difícil encontrar un gasto más rentable. Ustedes han parado a pensar el coste social y económico que supone dejar a esta gente en la estacada. Y es que nos encontramos, además, con que comprometen un programa que es referencia a nivel nacional, marca Valladolid. Un programa que incluso recibió el Premio Nacional Miguel Hernández, del entonces Ministro de Educación y Cultura, un tal Mariano Rajoy. No me hablen, por favor, de competencias. Y no me diga que la Junta va a hacer el trabajo social que se hace con estas 430 personas. Que va a hacer su acompañamiento. Que va a hacer el trabajo de calle. Porque no sabe. Y menos por 13.000 euros. No hará nada. Porque igual que ustedes parecen el perro del hortelano. Que no hacen nada ni lo dejan hacer. Y aquí el tema va más allá de este convenio. Ya que en pocos meses, en Rondilla, se ha retirado la subvención del programa de educación de calle. La subvención de violencia de género. Y ahora se elimina este convenio. Aquí encontramos falta de sensibilidad con la educación de personas adultas. También encontramos afán por favorecer a las academias privadas. Y, por supuesto, esto tiene un enorme tufo a un ajuste de cuentas con la asociación vecinal. Porque en este hecho lo podemos escribir con V de vecinal y con V de vendetta. Permítame que se lo diga. En la situación social que vivimos, se están ustedes comportando como unos irresponsables. Como unos auténticos pirómanos sociales.